Hola, muy buenos días, tardes, noches, desde donde quiera que nos estéis viendo. Aquí estamos con la serie de entrevistas con Osca a los 6 mormones después de un año de ausencia que ahora mismo os voy a explicar por qué. Como podéis ver, aquí al lado tengo ya un invitado que nos espera para contarnos su experiencia. Pero antes, lógicamente, después de un año merece una justificación, una explicación. Y bueno, pues comentar que yo he sufrido la pérdida de mi esposo, me he quedado viuda en junio del año pasado por las garras de un cáncer y bueno, pues me he visto en esta situación y claro, lógicamente no tenía ganas de nada, la cabeza para hacer nada, por lo menos de esto, no más, el único propósito de sacar a mi familia adelante. Pero bueno, no me quiero enredar mucho y dicho esto, bueno, quiero pasar nuevamente a esta entrevista. Estoy empezando nuevamente con mucha ilusión y bajo la responsabilidad que nos ha dejado Aarón. Y nada, pues vamos a conocer a nuestro amigo Javier Andica de Colombia. Yo hasta ahí puedo decir y vamos a dejar que se presente contándonos cómo conociste a la iglesia. ¿Qué tal estás, Javier? ¿Cómo estás? Bueno, muchas buenas noches aquí en Colombia. Bueno, de hecho, mi profesor más particular ha dicho que la mayoría. Creo que yo cuando me conocí casi más con los puertos de la iglesia, mejor dicho, o sea, mejor un poquito más si hubiera nacido en los puertos de la iglesia adentro. Bueno, nada, cuando yo nací ya mis padres eran miembros de la iglesia. Ya, bueno, en ese sentido, bueno, pasé por primaria, bueno, guardería primaria, bueno, hombres jóvenes, casi todo. Desde muy pequeñito, entonces, es prácticamente como si hubieras nacido en el convenio sin nacer, ¿no? Sí, sí. Sí, exactamente. Sí, sí. Sí, fueron, fueron al templo en ese entonces porque era, bueno, el templo más cercano que había en el momento era en Lima, Perú. ¿Dónde? Entonces, en Lima, Perú. En Lima, Perú, sí, sí, sí. ¿Qué años era eso? ¿De qué años más o menos estamos hablando? Bueno, era en el ochenta y siete. Sí, poquitos años después que yo también, sí. Muy bien. Y en ese año nací yo. ¡Anda! Muy bien. Yo me bauticé el ochenta y cuatro, o sea que nos llevamos mucha diferencia aquí. Sí, demasiado, pero... Muy bien. ¿Y qué tal? Cuéntanos cómo fue tu infancia en la iglesia, cómo fueron tus experiencias. Pues yo diría que como todo niño, al final todo es curioso, curioso, bueno, es inquieto. O sea, como todo niño normal jugaba, tenía sus amiguitos. Y bueno, así fue mi infancia normal a pesar de que iba a la iglesia. Claro. Entonces, digamos que no fui como un niño diferente o un extraterrestre o algo así. Sí, sí. Entonces, sí, o sea, fue como un niño normal a pesar de que iba. La infancia normal dentro de la iglesia. Sí. Y luego ya más adelante, en la adolescencia, ¿qué tal? Bueno. ¿Qué experiencias nos podrías contar así llamativas? Bueno, mi adolescencia ya empecé a ser de modo como más curioso de lo normal, ¿no? También fue normal en el sentido de que sí, se salía con mis amigos, jugaba fútbol, a veces me volaba del colegio. A pesar de que, bueno, yo vivía también como se decía, como me aparentaban dentro de la iglesia. De igual manera, fue así, cosas relacionadas como, digamos, la iglesia, mi felicidad, pues, tuve como cierta cercanía, como ver como contenido para adultos, digámoslo así, en ese momento. Ajá. Porque me llamó la curiosidad en el momento. Claro, es que es la edad, es normal, es lo más normal del mundo, ¿no? Solo que, claro, con la represión que se vive allí dentro, de estas cosas que están tan mal vistas, bueno, uno no, yo creo que no se puede desarrollar así todo lo normal que quisiera, ¿no? Porque incluso la comunicación con los padres, claro, y más padres mormones. Sí, de hecho, cuando, si a mis padres, más que todo, mi mamá sí fue un poco, a un tema, a la vez flexible, a la vez, al mismo tiempo, porque, digamos que ellas me dejaban salir con los amigos, niños, al tanto y podía ir a la fiesta. Claro, claro. ¿Con amigos que no eran miembros de la iglesia? Casi siempre. Sí, a mí. Entonces, pero de igual manera, nunca estuve, nunca fui intimidada en esa edad, pero digamos que fue una adolescencia algo alocada, no tanto, pero sí, algo salía como del contexto. Muy bien. Y cuéntanos, ¿cómo obtuviste tu testimonio? O sea, ¿de qué manera estabas convencido de pertenecer a la iglesia? Te digo, pues, uno con un acento, siempre uno repite lo que los demás dicen. En mi caso fue así, entonces... Por repetición, por imitación casi, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, bueno, yo a veces me paraba, yo decía lo mismo, como que todo el mundo decía y no hay que otra palabra añadida. Subes y a repetir, bueno, pasa en la mayoría de casos, o sea que tampoco. Sí, sí. Y además porque ese momento uno también lo siente, ¿no? Porque se autoconvence de tanto repetir, yo sé que la iglesia es verdadera, yo sé, yo sé, yo sé, claro. Sí, es como, yo, de resto, bueno, últimamente, digo, no sé por qué tanto repiten, que nuestro idioma es como muy rico para uno decir alguna, para referirse a algo, uno repite las mismas cosas. Y en el tema misión, ¿qué tal? ¿Fuiste a la misión? Cuéntanos. Bueno, de hecho, como siempre, como Tony, que le dicen a usted que debiera la misión, bueno, casualmente no, yo no me fui a la misión a los 19 años, yo me fui a los 21 años. ¿A los 21? Sí, digamos que después, ¿saben tú? Un tipo de, entre comillas, rebeldía, que no fue tan, tan, como tan notoria, pero digamos que sí fue cierta rebeldía que tenía. Tenía prioridad otras cosas, en el momento quería estudiar otras cosas, entonces, yo decía, bueno, la misión la hago después. Es que te corta, ¿no? Sí. Están en edades que justo estás empezando a estudiar o estás ahí buscando tu vocación y justo te corta, por lo menos a los 19 es complicado. Sí, bueno, que ahorita ya lo bajaron a los más jóvenes. Entonces, bueno, me fui a los 21, la misión, fue solamente una semana después de haber cumplido los 21 años, entonces, se me asignó la misión Perú del Club. Perú, wow. Bueno, ¿y ahí qué tal la experiencia en la misión? Bueno, digamos que tengo dos puntos de vista, uno a uno, porque conozcí una cultura totalmente diferente a la mía, y aprendí la forma de hablar de allá, que al principio, en el campo nacional, no tenía nada, la gente que todos hablaban en chino. Sí, sí, pe, no pe, pata, todo eso. Eso, sí. Sí. Ya tenía como, ¿qué es eso? Esa niña de los norteamericanos no sabía lo que estaban diciendo, yo como, ¿qué están diciendo? Claro, imagínate si los norteamericanos estaban ahí desubicados, sí, sí. Ajá, y yo estaba nuevo, imagínate yo como, ¿qué están diciendo? Claro, sí. En el CCM fue como algo, vamos a decirlo, fue chévere en el CCM, en Lima, pero bueno, diría que bueno, en parte, porque digamos que con el idioma y con el inglés, históricamente, pues me ayudó un poco, porque creí que iba hablando ambos idiomas, entonces, digamos que me ayudó un poco a relacionarme con ellos, porque cuando yo salí, no habían misioneros norteamericanos en ese momento, entonces, para mí fue como la emoción. Claro. Claro. Deberían hablar con ellos, una conversación, pero ya con el tiempo se nos fue diciendo que íbamos a hablarles español, bueno, ya después, digamos, las otras reglas que viera, que para hacer, bueno, tener como abrazar a alguien, lo tengo puesto, no, nada de picos, yo como que, ¡ah! Claro. Aún no me gusta. Es que en esa edad, precisamente, ¿no?, donde uno se está conociendo, quiere relacionarse, claro, te llama la atención. Sí, sí, yo decía, como que yo decía, claro. A contarme dos años sin, es decir, a contarme dos años sin tocar a una chica, sin poder, bueno, darle un beso en la mejilla. Claro. Como algo demás. La mano, ¿no? Sí. Aunque en mi cerca debo decirte que sí se daba beso, se daba beso a las chicas, sí, sí, pero te estoy hablando de los ochenta, o sea, cuando siempre, en la iglesia, sí, se daba, se daba beso en la mejilla a los élderes, sí, no solo era la mano. Uy, qué divertido, no sé. Claro, después habrán visto, claro, ya comportamientos demasiado ahí, el beso ahí, digamos, sí. Sí, me dieron uno. Bueno, de hecho, bueno, yo creo que entre el dos mil ocho al dos mil diez, ya había cierta tecnología, bueno, ya, entonces, bueno, digamos que hay ciertas reglas como levantarme todos los días, levantarme a la misma hora todos los días, como que al principio era... Se madruga, se madruga mucho más que en el colegio. Demasiado, sí. Muchísimo más, claro. Y, entonces, bueno, ya eso fue así, digamos que esas reglas, bueno, como, digamos como que, bueno, yo, o sea, yo, o sea, decía yo, ¿por qué yo me metí aquí? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿dónde me metí? De todas maneras, ya saliendo al campo misional fue, bueno, algo que también para, pues, por lo mismo, para el sexo, pues, también, lógicamente, tenía estancias, aunque una vez casi, así... ¿Tenías qué? ¿Perdón? En, bueno, comenzando mi misión, casi en el campo misional, casi, ¿cómo lo decía? Me metí, casi me metí la pata con una chica que, porque ella me dijo, así, para su misión, yo, como, estaba accediendo y cuando... No, es que suele pasar, sí, o hay chicas que también ahí dicen, no, sí, lo siento, no damos beso, así... Uy, sí. Sí, es que te ves obligado ahí a justificar, claro, algo que es tan natural, ¿no? Y más siendo latinos, que somos ahí cercanos, complicado reprimirse, yo no he ido a la misión, pero vamos, sí, por nuestras personalidades, claro, latinas... Y además que yo siempre he sido muy, digamoslo así, soy una persona muy sociable, me creo que, bueno, después de mi visión, de mi personalidad, yo, bueno, no tanto, pero algo, bueno, eso es otra cosa. Te reprimes más, claro. Sí, entonces, bueno, no sé cómo sobreviví. Y en cuanto a la obra misional, pues, ¿lograste captar a mucha gente, o bautizar? Bueno, yo recuerdo que fue duro en el primer área, fue muy duro porque, digamos, nos tocó, entre comillas, abrir área, porque los misioneros anteriores no nos dejaron prácticamente nada, nos dejaron como investigadores, como se dice, entonces... Tenías que partir así sin referencias. Exactamente, mi entrenador, pues, era nuevo también en el año, entonces, digamos, perdidos, incluso él me estaba entrenando a mí, entonces, más responsabilidad tenía él, entonces, es pobre, entonces, bueno, yo lo llamaría John a él, pues, no quiero revelar identidad de él, porque, bueno, pues, de respeto, pues... Sí, no, mejor no revelar la identidad de nadie, sí, 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 no, porque no, no tenemos su consentimiento, sí. Exactamente, entonces, bueno, o sea, nos tocó sudar la gota gorda, bueno, como decimos aquí, la gota gorda nos tocó hacer, tipo, se terminó, no dio tocar puerta. Sí, sí, es que no sabes con qué te vas a encontrar, con quién, cómo te van a recibir, si te van a echar la puerta en la cara, ¿te pasó eso? Sí, muy pocas veces, entonces, pero en mi primera área tuvimos un bautismo, nos tocó, bueno, fue un milagro, como se dice ahí, que nos llegó, entonces, casualmente referencia de unos miembros, entonces, fue bautismo. Ya en el resto de mi misión, sí, tuve bautismos, digamos que, no como otros miembros que bautizaban cinco, diez, en un mes, en cambio, como nosotros decíamos, yo bautizaba, bueno, mi tiempo, bueno, cuando yo estaba en un área bautizada, mínimo uno, es tres, así, a cierto tiempo. Bueno, no era, pues, como lo mejor, pero al menos, lo tenía bautismo, y entonces, como muchas veces decía, yo prefiero mejor calidad, no cantidad. Exacto. Sí, 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 sí. Entonces, porque a veces, también la misión a veces, yo sentía como presión, porque, bueno, porque muchas veces se nos exigía cierta cantidad de bautismos, yo como que, yo decía, bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Porque, bueno, yo no sabía como la situación de mi área, y a veces había áreas que eran terribles, porque la gente, porque eran difíciles, si era Lima, peor, la capital, la gente es desconfiada. Claro. Claro. Entonces, bueno, de igual manera, teníamos milagros, la gente aceptaba, y muchas veces eran referencias del mundo, entonces, eran seguras, pero por otra mala, porque, bueno, eran como que no le veía tanto sentido a... Y demasiado estrictas, ¿no? Sí, demasiado. Incluso, una regla que me parecía muy fea era que no podíamos enviar fotos por correo electrónico a nuestras familias, ni tampoco, bueno, escribir a nuestros amigos, tampoco, porque... Yo a veces extrañaba escribirle a mis amigos. Claro, eso sí que es triste, sí. Entonces, yo les decía a mi hermano, ay, Juan, les decía a mi hermano, Juan, ¿sabes qué, Juan? Es que, escríbale esto a mis amigos, pero tú transcribías, le decía, por 20 meses que le dices esto a ellos. Entonces, él lo hacía, lo acababa así. Tenías que ingeniártelas para tener un poquito de contacto, ¿no?, con tus amigos. Exactamente. Sí, eso es muy triste esa parte, ¿no?, porque cómo te aíslan de tal manera que, claro, es que si no es difícil controlarte, si ves cosas que ellos no quieren que veas, o sientes cosas, o te corres el riesgo de enfocarte en cosas que no sea tu objetivo, que es bautizar gente. Sí, de hecho, sí, yo a veces, como, a veces pensaba, bueno, qué estarán haciendo mis amigos, que pensaba. Incluso a veces con mis compañeros, con los que teníamos confianza, a veces decíamos, bueno, qué estarán haciendo nuestra familia, amigos, nosotros aquí. Se extraña muchísimo, sí. Y luego, ¿qué tal más adelante? ¿Casaste? ¿Cómo fue ese tema? Bueno, después de que uno te detiene en la mente que tienes que estudiar, que tienes que trabajar y después casarte, entonces, bueno, y casi a mi tema por el matrimonio no ha sido tan fuerte. Uno es que vienen como pájaros locos. Sí. Que vienen con ansias de casarse y con la primera ética que ven, como que la agarran como un perro pitbull y no la sueltan. Y ya está ahí, pa' mí. Sí, eso, sí. O sea, yo no fui así, no sé por qué, pero de igual manera, yo antes de la mente que no entendía por qué el matrimonio no ha sido tan fuerte. O sea, yo sabía que era como lo que nos habían enseñado, era una cosa de Dios, revelación. La relación es, cásate, ten hijos y que paguen diezmo cuando sean grandes, sí. Exactamente, entonces, digamos que fue como un retornado como distinto y muy raro. Era raro porque sé cuándo se va a casar, entonces, la presión creció, fue con el tiempo, porque todavía sigo soltero y sin hijos. Digamos que la presión se decía, bueno, por el pasar del tiempo se sintió más. Entonces, después de un año, tuve una novia que sin conversar, la llamaré Laura. Entonces, fue una relación como aburrida, porque yo era como más explosivo, como más, dígamoslo, como de calor. Eso. Y ella era como hielo. Ya, uh, entonces se llevaban como el agua y el aceite. Sí, exactamente. Lo llevamos así, terminaron, no éramos perros y gatos, pero sí éramos como agua y el aceite en ese caso. Entonces, después terminé, sí, porque después no vimos como, no vimos como un objetivo. Claro, no tenía sentido, sí, continuar, digamos. De hecho, bueno, ya después, estudiando, trabajando, de hecho, con alguna chica miembro que estaba inactiva en ese momento, pues, tuvo una relación. Después, bueno, de hecho, en unas ocasiones tuve como ciertas, como ciertos encuentros, como, como, digamos, los clientes, digamos. Entonces, bueno, entonces, pero ella se arrepinía, porque ella me decía, bueno, yo te lo hago acá, y de hecho, el toque era confusarte con el logispo. Entonces. Pero, ¿se concretó o no se concretó ese? Bueno, en ese momento, no, lastimosamente no. Lastimosamente. Porque ella misma decía. Entonces, y uno como con el motor reincendido y apagando, era como, bueno. Era como que, bueno, yo decía, ¿ahora cómo cojo ese motor? Cuando me atrope era un lavadero de carros. Vale. Bien entendido, sí. Entonces, bueno, por ese lado fue así. Y, bueno, ya después, ya seguí mi vida normal y la canción fue de que, ya, básicamente, que cuando sí me voy a casar. Mira, esa chica está bonita. Mira, esa chica está bonita, porque yo hablaba con muchas chicas, pero eran amigas mías, nada más. Ellas nunca vieron de mí Que yo les fuera como Que tuviéramos una relación Bueno, algo así Ellas nunca vieron eso en mí Porque lógicamente nunca me gustó Nunca me vi Hablándole a alguien A una chica Porque no era mi estilo Porque no lo había sentido Claro, y además que ellas Me imagino Es que te perciben como Desesperado Pero el corte Y eso de buscar La joven virtuosa Pero virtuosa Y tú haber regresado Con honor también Esa es otra, claro Sí, Daniel Mi misión pues sí, hice algunas mandadas así Lógicamente No ameritaron para regresarme Antes del tiempo Pero antes sí regresé con honores Porque después verse expuesto Es que es, vamos, sí Vergonzoso Sí, ven a tu familia como raro Sí, sí Como una deshonra, ¿no? Nunca mejor dicho Sí, como cultura Sí Y bueno Hasta ahí Transcurrió como un miembro De la iglesia Así medio, ¿no? Perfil bajo, digamos Te llamaste mucho la atención ¿Tenías hermanitos dentro de la iglesia? Sí, tuve bastantes Casualmente fui maestro de institutos Y Esa es una razón Bastante De hecho Hay veces que Para mí Es que yo Cuando yo enseñaba Para mí Es confuso enseñar Entonces Digamos que Para mí Es como Bueno Hasta hace año y medio Que fue como La tifra Como que Empezara a cuestionarme Ciertas cosas Como ¿Cómo voy a explicar yo esto? Porque De hecho Sorpresa mía Tenía alumnos Que eran recién Convertidos La mayoría En ese barrio Para mí Era como complejo Era como Yo decía ¿Cómo voy a explicar esto? Y Entonces Como si hay temas Que son como superficiales Cuando se habla Del sacerdocio Sí, leche todavía No, carne nada Leche Exactamente Yo decía Yo sé que ellos Me van a preguntar Me van a Decir que ¿Por qué pasó esto? Y supuestamente Bueno Yo decía Incluso cuando se habla Del matrimonio Hay una parte Que se habla Del matrimonio plural Y yo como Yo decía Bueno ¿Cómo voy a explicar esto? ¿Cómo me resulta? Claro Yo decía Él se va a inactivar Si es que O sea Que tú tenías En la conciencia Ya De que eso Vamos Es difícil De asimilar ¿No? Claro Que a ti No te convencía Porque es difícil Eso de convencer No, no era Porque tú estés mal Simplemente Es que eso No es normal O sea Cosas que no Hacía dar En institutos De trenes jóvenes Sorpresa mía Yo estudiando Me encontraba Que Bueno Y otras fuentes Podría ser Sobre sacerdocio Sacerdocio A los negros ¿No? Sí Yo como que Bueno Una vez pregunté eso Y la respuesta No me produjo Como satisfacción No te convenció Ajá No La verdad No Una vez en una clase Hablaron que Les veto Entonces Yo como que Bueno Entonces Se supone Que todos somos Hijos de Dios Y por qué Yo no Y si a ti No te convence ¿Cómo vas a enseñar eso? No Es lógico Lógico No Casualmente Esa vez En esa vez Que yo pregunté Eso Yo ya no era Maestro de institutos Ya Era otra Porpresa mía Era más joven Que yo Entonces La maestra de institutos Yo tenía como Por ahí Más o menos Y de una manera Es como otro Detonante más Para irme Cuestionando ciertas cosas De una manera No me No admitía Como que De quererme salir Ahí mismo Porque bueno Muchas veces Me dejé de llevar Porque ¿Qué dirán A ti? ¿Qué dirán a qué? Yo sé Bueno Que bueno Muchas cosas Preguntas Sí Ay Dime una cosa ¿Hace cuánto Que te Desilusionaste? O sigues En el proceso O siguen Cayendo De hecho ¿Qué te digo? Pues Yo ya decidí Yo optar Un paso Al costado Pues cuando Un amigo Bueno Casualmente Un amigo Se me activó Antes que yo Él no era Él no era Un retorno Tampoco Como A con lado De querer llegar A casarse No También pues Ya venía Con sus ideas Pues A realizar Entonces Digámoslo Que él También Se cansó Espegaron Como ciertas cosas Que se nos Prometieron A nosotros Por haber servido Una misión Entonces Digamos que Nos pintaron Un cuento De él A mí Que no era Digamos que Él me empezó A darle El paso Esforzado Primero Que yo Porque hubo Un tiempo Que él y yo Nos preguntábamos Por qué Por qué Por qué No se nos Daban Ciertas cosas Pensábamos Que era Trivial Entonces Como Sin importancia Entonces Yo decía Bueno Una vez Él se preguntó Bueno Entonces Si critican A otras Iglesias Entonces Por qué Se cobra Para los Garmen Como Dice Dice Oiga No había Que eso En cuenta Yo Cepillo De dientes Todo Vamos Sí O sea Te cobran Hasta el pelo Tal cual Hasta el peine Vamos Entonces Digamos que Hace En el 2019 Como a mediados Tal vez Que no doy más Hasta que Y entonces De ahí como Para mí Empezar a abrir Mis ojos Ya Bueno Digo yo Que la pandemia Me ayudó A decidir Aunque Eso ha contribuido También ¿No? Al distanciamiento Sí De hecho Sí Y te ha dado Tiempo A averiguar Cosas No averigué Mucho Digamos que Empecé A Como A cuestionarme Más Cosas Empecé Como a decir Bueno Si supone Que en la iglesia Hubo matrimonio plural ¿Por qué ¿Por qué se hizo? ¿Por qué El sacerrocio Si los afroamericanos? ¿Y por qué La palabra Sabiduría No sé No me parece No me tiene sentido Porque Yo veo que el café No es malo Y yo decía Bueno ¿Por qué eso? A ver Me considero Ciertas cosas De la ley De la ciudad Y yo Saben Uno No ser promiscuo Ni ser Vivir una vida Es empeñada Pero tampoco Es como para Restrencer No a uno Demasiado Sí Sí Pero te dicen Tanto No hagas No esto No mires No pienses No pienses Claro Es que Sí Pero a algún lado Tiene que haber Un punto de fuga ¿No? Porque si Eso Se te es mostrado De forma natural Como a todos Claro Todo va Sigue su curso Pero cuando hay Una represión Por ahí Algún lado Va a fugar Y ellos Están tratando De tapar las fugas No mires Pornografía No esto No lo otro Y claro Mientras Más se sienten Peor Sí Yo era así Yo era como Me decían No y más lo hacía Entonces De hecho Antes de eso Bueno tuve Tres novias Antes Que fue como Una de ellas Fue como Ni fue novia Ni fuimos amigos Fue como algo así Como no sé Como pasatiempo Digámoslo así Entonces Una vez Ella me empezó A tocar El tema De sexualidad Yo como Al principio No sé Lo noté Un poco raro Porque era Si alguien Le iba a decir Alguien Con otra chica También fue lo mismo Bueno Como estar mucho tiempo juntos Porque Donde pasemos más tiempo juntos Ya sabemos lo que pasa Entonces Con otra chica Ya no hubo Ya se concretó Contacto Sí Ajá Sí Entonces Fue mi primera vez Ah Vale Qué complicado Es eso Y cómo te sentiste Luego Bueno En el momento Bien Me imagino Pero luego La carga De culpabilidad Y cómo Fue eso Bueno Casualmente Bueno Como le dijo Yo era De esta manera De la iglesia Entonces Digamos Lo que Con ella Bueno Sí pasó Lo que pasó Y en el momento Pues si Uno siente Bueno Se siente Me hubiera dicho Lo mejor Entonces Ella era miembro ¿No? De la iglesia Sí Sí También Entonces Bueno Ya después Como me fue pasando Los días Pues bueno Digamos que Por situaciones Ella se terminaba La relación Por situaciones ajenas A nosotros Se terminaba la relación Ella después Como ella perteneció A otro barrio Entonces Le dije a su obis Porque Bueno Lo que pasó Confesó Ella Qué valiente Sí Ella sí Yo no Yo me demoré Como más o menos Hace un año Porque No me atrevía No me atrevía A confesar Porque Bueno Decía yo ¿Por qué debo confesar? Hasta que Por igual manera A veces Como yo Como tú dices A veces Se te metía aquí Bueno ¿Cuándo vas a confesar? Y los discursos Cada ocho días Hacían las mismas cosas Como los que hablaban De pureza sexual De Bueno Muchas cosas Yo creo que Entonces Hasta que Yo le dije a él Y entonces Me dijo ¿Por qué no confesó Antes? Pues ya se hubiera De esa situación Y me dijo Si usted hubiera confesado Antes Ya se hubiera librado De esa situación Y él me dijo Bueno Ya te hubiéramos hecho Casar con la chica Uy no Bueno No se dio Como a A Bueno Un poquito más Y en la casa No donde sea Hasta bajo las Pero a la última Después Me van diciendo Otros días después Me dicen Yo no puedo utilizar Malos Garmin Entonces Mi participar De la campagena Y todos los llamamientos Que tenía ahí Como que Me relevaron De todo Bueno Claro Y eso se nota En la membresía O sea La membresía Lo nota Y dicen ¿Qué habrá hecho este? O sea ¿Se enteraron todos? La verdad No sé Si realmente No Quizás Yo cuando No me Podían participar Entonces yo Pues yo decía Que no podía Yo creo que Más de una Se hacía la idea ¿Ven? ¿Usted? Algo Claro La gente Se da cuenta Sí, sí, sí Ajá Y sí Entonces bueno Así fue La cosa Y decía Bueno Ya me siento Satisfecho Bueno Está así Es desarcido Digamos ¿No? El proceso De arrepentimiento Sí Entre comillas Y fue peor Claro Y es que una vez Que ya ha probado El caramelito Vamos Sí Eso es como Que me dice Bueno Ya Queda gustando El sabor Bueno Que otro sabor Siente Pero te queda gustando Pero te queda gustando En cierto caso Ya después Bueno Ya cuando empieza La pandemia Y todo eso Digamos que me empecé Como a abrir los ojos De mi mismo amigo También me empecé A abrirme los ojos Yo sentía Algo nos daba bien Que como que Yo sentía Bueno Aquí algo anda mal Que por qué no Yo decía Pues por qué nos dicen A nosotros Que nos tenemos que casar Entonces A veces Me quedo Que casar El 30 de febrero Entonces Yo decía Sí El 30 de febrero Yo era la misma manera Que también Desafarme Que la presión Es tanta Que uno Como que uno Se siente Como por un lado Sí Hasta yo solo Obligado Sí Bueno Y lo que le comenté ¿Cuándo decides Ya dejar de asistir? Bueno Cuando empezó La pandemia A veces Cuando decían Que es que reportara Asistencias Pero a veces Yo reportaba A mis padres Y decían Sí, sí Yo les envía Pero yo no estaba ahí Dije No quiero volver Hasta aquí Incluso Una vez Antes de navidad Fui con mis padres Y me sentí raro Digamos que habían ciertos miembros Había miembros que nos querían Sí Y otros como que a mí Me querían ya mal Después me di cuenta Y después me di cuenta De algunos de ellos Que actúan como O sea Que me di cuenta De que hablaban mal A mis espaldas Y entonces yo como que Yo los veía Lo típico Sí Ay Cómo son tan chismosos De verdad Y yo como que Yo los veía Yo como Sí, sí Qué loco Y dime a todo esto Ya que mencionas A tus padres ¿Tus padres siguen creyendo? ¿Siguen asistiendo a la iglesia? Bueno, ellos Por las diferencias Ellos no han podido ir Pues lógicamente No voy a mencionar el porqué Pero entonces Digamos que ellos De cierta manera También en todo Que ellos dicen Que a veces está más pendiente Las amistades de ellos Que no son miembros De las que son miembros Típico Sí, sí Que se preocupa por ti Los que en teoría Se tenían que preocupar No se preocupan Y los que Vamos Menos piensan Te dan las sorpresas Entonces casualmente Una vez Un video En inglés De unos miembros Que por qué Habían dejado la iglesia Algunos decían Que por qué No entendían El matrimonio En el templo Lo que decían En el templo Entonces Yo decía Un momento Una vez Lo recordé Una vez Me hice una dana Pregunta Bueno Los discípulos En el templo Qué significado Tienen Que realmente Está respaldado De las escrituras Y una cosa Que cuestioné El libro de mormones Es que Por qué En la parte Que dice Que los Lamanitos Se les falló Con la oscura La maldición Es que eso Es tan chocante La verdad Para mí Como que era Me costaba Explicar esas cosas O sea Porque realmente No sé cómo Salía yo De esas situaciones O sea Que ya Se van sumando Las cosas El racismo La poligamia Así que bueno Decides no ir Y ahora Bueno Estás todavía En proceso Estás inactivo Podríamos decir Estoy inactivo Actualmente Estoy considerando La forma Que retire Mis registros De la iglesia También Estoy considerando Eso Porque Casualmente Para mi sorpresa No ha habido Pues como Eh Venga Porque Es como Muy raro Que me suceda eso Claro No te hacen El covering O sea El volver A arrastrar A las jaulas Porque Hice publicaciones De música Que quizás Prohibida Entre comillas Pero solo por eso Sí Sí Entonces por ahí Empecé Como vi que nadie Decía nada Entonces bueno Sí Sí mejor Te dan más pie Claro Entonces bueno Entonces por ahí Empecé Y bueno Ya como ya no Tenía más Garmin Pues lógicamente Ya empecé A liberarte un poco ¿No? De esa presión De hecho cuando tenía Los Garmin Yo no sentía Como Como dicen algunos Que Ah Que no sé qué Bueno Yo no sentía Entonces no lo sentía Y a saber también Si ellos lo sentían ¿No? Bueno Cada cual tiene El testimonio De las cosas Y como las Actimila Y todo Pero Claro Entonces Ya después Como dije Yo creo que Si algunos Tanto que se pone Pero por dentro No creo que se han convencido Entonces Bueno Otro detonante Fue como Que se dan Los símbolos El templo Los símbolos del templo Me empecé a apasionar Los símbolos del templo Sí Eso sí es verdad No sé Como que si es verdad Se está respaldado Por lo que dicen O que es verdad Lo que dicen Que se hacía eso Antiguamente Cosas así Entonces digamos Que El bombillo mío Se presentó El bombillo mío Era Y ya muchas Banderitas rojas ¿No? Sí Entonces Y como dice Hay alerta roja Y explosión Eso Y fuga Sí Sí Eso sí Y cómo te sientes ahora Bueno Por lo que yo Hablo contigo Y todo Te siento Tranquilo ¿No? O sea que hay cosas Que te han llegado A chocar Y todo Pero no hay ese enfado ¿No? Que siente Mucha gente Bueno Esa etapa del duelo Donde te entra la ira Que nos pasa a muchos Que renegamos Muchísimo No De hecho Yo sin alegría A mi amigo ¿Sabes qué? Yo ya no hay más Incluso yo no hay Desperdí esa ira Con mi amiga Entonces Yo le dije a mi amigo ¿Sabes qué? Yo siento Que a mí me inventaron Un cuento que no era Siento que a mí me dijeron Que yo propongo De la misión El que yo ¿Por eso? Entonces o sea Yo me convencí De que bueno Es que voy Pero entonces yo sí Que se me va a llevar Entonces yo le dije A mi amigo La verdad No sé qué No sé qué fui A hacer La verdad Incluso Es un sacrificio ¿No? O sea Aparte del lado bueno Que tiene Que conoces otra cultura Y todo Pero ir a enseñar Luego algo Que más adelante No era Resulto No es verdad Incluso Bueno Estaba con mi hermano Una vez Que me disminuyó Por whatsapp Y yo le extrañamos mucho O sea He sido una persona Muy colaboradora Dentro de la iglesia Para que así No fue a pesar Como que tenía ciertas cosas Incluso Nunca me gustó Ir a hacer Orientación familiar O lo que se llamó Últimamente Maestros administrantes Nunca me gustó eso Porque no sé si A Norfe le hice Entonces No sé si Yo decía si lo hago Pero de boca De boca para afuera La ciencia Lo decía O lo hacía Claro Lo regalamiento Entonces Fui con la hermana Casualmente Descargué la frustración Diciéndole Que lo que había hecho Era pérdida de tiempo Que mi llamamiento Fue de adorno Los llamamientos Fueron de adorno Porque no me sirvieron Para nada Entonces le dije yo Así Digamos lo que No se manifestaba Públicamente De ciertas cosas Él me contaba eso Entonces yo también Le dije No es que Yo vi No fui por nada No fui a la misión Por nada Para nada Entonces la hermana Le dije Hermano Lastimosamente Yo no voy a esperar Toda una vida Como dicen en la iglesia Si a ti no se te dan Bendiciones En esta vida Se te van a dar el agua Así cualquiera Yo también te puedo Préstame dinero Luego después En la resurrección Te lo pago Exactamente Entonces yo cuando dije eso Yo como No Entonces yo le dije a la hermana Yo no voy a esperar Toda una vida Para él Pero créanme Que en ese momento Pues descargué esa ira Porque sentía Que tenía que descargarla La hermana me decía No, mire Que el padre Se le decía Que más le falta Entonces yo le dije Hermana Lastimosamente Yo ya preguntaba No sé qué pasa Pero en mi caso Nunca había No sé Pero yo no Entonces por eso No, no La hermana me dejó en visto Y no me No te contestaba Claro Ya dice Este apóstata Así que la La hermana Te dejó en visto Y nunca más Se supo No, nada Digamos que no Casualmente a diferencia Hay otros miembros Que le llegan y le visitan En mi caso Digamos que he sabido Como Que triste Se enfría la cosa Sí Es sorpresa mía Creo que por ahí He visto algunos Amistadios Que Que empiezan a A reaccionar Como asombrados Porque a veces Comentas ciertas cosas En la página De cordones Y es Una locura Bueno Entonces ¿Qué dirías A los que nos están viendo De tu experiencia De lo que piensas Si era El mundo Es tan malo Como nos decían En la iglesia Bueno Algo que me ha dado Que hacerle la invitación Es de que Con el tiempo Me fui dando cuenta De que Fuera de la iglesia Hay personas Que son mucho más Correctas Que son mucho más Honestas En su forma de vivir Sin ser miembros De la iglesia Incluso una Recién conversa Dio la razón Hace tiempo Cuando yo estaba Recién llegado De la noche Dijo Yo sé que Dios Va a salvar la gente Porque ya dentro de ellas Hay gente muy buena Y que se esfuerza Para hacer cosas buenas En esta vida Que Dios Va a tener en cuenta Entonces Yo leí la razón Porque dije Bueno Si es verdad Entonces Somos Los mormones Son La iglesia Los miembros De la iglesia Bautizados Y todo O sea Aunque no sean Activos Representan El 0,02% Del Mundo Entonces ¿Cómo se van a salvar Tan pocos? ¿No? Esa es mi teoría Vamos Realmente Vale Realmente Sí De los sectarios Que puede ser ¿No? O sea Estar tan convencido De que uno Solo va a tener El privilegio De salvarle Y ahí hay tanta gente Que se está esforzando En ayudar a los demás En ser productivos Útiles A la sociedad Como no son mormones Pues ¿No? Sí Algo que Nos ha destacado A mi familia Nunca ha habido fanatismo Dentro de mi familia Por fortuna ¿No sientes rechazo De tu familia ahora? Pues Creo Digámoslo que no han dicho Nada abiertamente Hacia ese rechazo Porque Yo les dejé firme Dije Vi cosas que no me parecían Y les dije yo a ellos Incluso les dije Sé que hay un Dios Sé que está Jesucristo Sé que está el Espíritu Santo Sé que ellos representan Lo bueno que hay en este mundo Y sé que está al lado opuesto Entonces No me dijeron más nada Y le dije yo Pero la iglesia Si no me pico Que realmente A mí no me parecieron Entonces Por eso Entonces no me dijeron más nada Igual manera Pues Igual yo Yo lo quiero Igual manera Son mi familia Ellos Jamás han sido fanáticos Tienen como esa naturaleza De ayudar a los demás Así indocumentalmente Si son miembros o no Son buenas personas Sí Exacto Sí Si una persona nos pedía café Pues Lógicamente Le pedamos su café O sea Nunca Yo decía ¿Por qué vamos a imponer algo a alguien Algo que no quiere? Entonces bueno Fue eso Bueno ahora sí la invitación Creo que Ustedes sienten Las personas Tienen dudas Sobre algún principio del evangelio Bueno Como se dicen ellos O de alguna Dije yo antes aquí Que investiguen No solamente Las fuentes Fuera de la iglesia Muchas veces Las que están en la iglesia Son como No Es que Las que están en la iglesia También tienen fuentes Hay tanto ahora Journals O discursos de Brigham Young Por ejemplo Donde Son tomos y tomos Donde Las barbaridades Que hacían O que pasaba Las cuenta como si fuera algo Súper normal Sí De hecho me di cuenta de eso Hay papeles Dentro de la misma iglesia Solo que hay que saber O sea Dónde buscar De hecho Otro Joseph Smith paper No diré que De hecho yo sigo investigando Todavía Y más Incluso antes Cuando yo Yo fui Como de los manuelos De la iglesia De los presidentes De la iglesia Y me preguntaba Cierto escollo Pero por qué hice esto Por qué aquello Yo a veces no entiendo Ciertas cosas Claro Pero eso qué Yo también Las cosas que no entendía También las apartaba Y decía Bueno Algún día entenderé Esa es el Otra cosa Que me La excusa Sí La excusa Y la pones en la estantería De las cosas Que no entiendes Y Es verdad A veces como Nada de ley Bueno O lo que es Libros de opción Como Una salvación O muchas otras cosas Yo como que A veces Yo diría Esto Por qué así Esto Esto Porque Bueno Por qué ciertas cosas No me cuadran Entonces no sé Como que Incluso Yo veía como Algunos tomos De algunos presidentes De la iglesia Que para afuera Como Ronaldo Todos estos males Entonces Yo como que O otro detonante Como dicen Los expedientes X No solo la verdad Está allá afuera También está ahí dentro Ellos Tienen La verdad Pero la tienen Bien escondida Entonces hay que saber Buscar Sí Entonces Despreocuparse también De lo que puedan decir Porque ya sabes Lo que te van a decir Lo que no tenías fe Es verdad Como usted dice Pero Sí Yo creo que Yo digo Bueno Ya no me afecta Si me Si me Si me Porque bueno Ya No sé Como en el tiempo De estar Como Como un niño Que venga Vamos para allí Vamos para allá Vamos como Para arriba Vamos para abajo Para arriba Vamos para abajo Siempre para adentro Eso Pero ya Es que estás Liberándote Yo sí De hecho En el momento Pero el ciclo Para mí fue como De todo sentido común De llegar Porque pues Con contenidos personales Ya después A investigar Casualmente Me dio con Me topo con más Orquesas Yo como Entonces No se acabe En la película Sí Que vas tirando De la cuerda Y dices Guau O sea Destapando la manta Digamos Eso sí Yo Encontrando más cosas En serio Yo como Dice como que bueno Y eso porque Paso diciendo Que la historia De la iglesia Te cuentan otras cosas Entonces a veces Me decían a mí Que no Que no Entres a páginas Antihormones Porque son De esas así Sí Porque esos hay A montones Una vez Dice anticulosidad Y me metí Y bueno Y después Parece falso Sí Y casualmente Hasta ahí se le preguntan Esos Tienen todas A mí Nunca Nunca respondieron Sí Suele pasar Bueno Y todavía Las cosas que te faltan Por descubrir Sí que son Vamos Pero bueno Ya Una vez abiertos Los ojos Es un mundo ¿No? Que tienes para conocer Me imagino que tienes Proyectos Cosas Ya que no Tienen Ningún vínculo Con la iglesia ¿No? Ya disfrutar De tu libertad Sí De hecho Bueno Digamos que Yo a ratos siento Como si esto Era como Bueno Cierto que Porque en mi infancia Perdí a una adolescencia Generalmente De haber Resultado Como el C.B. Normal Exactamente Lo más normal Aunque yo siempre Digamos que Sí hice mil locuras A pesar de eso Sí Pero es que Dentro de esas locuras Igual era también Normal ¿No? Sí Claro Porque se pregunta cosas Quiere experimentar Quiere ver cosas Sabemos que Dentro de esas cosas Que uno quiere experimentar También tenemos límites ¿No? No vas a decir Voy a experimentar Como es O hacer Eso Locuras ¿No? No vas a probar A ver cómo es Asaltar un banco No O sea Son cosas que Tenía uno que haber Experimentado De forma natural ¿No? Sí O sea De hecho Yo siento Bueno Mis veintes Siento que perdí eso Siento que perdí Parte de mis treintas También Porque Bueno Hasta que abrí los ojos De todo dije Hasta aquí doy Hasta aquí ya No voy más Entonces Digamos Como en un proceso De La segunda adolescencia Entonces Digámoslo Que soy como Como ese niño Que entra a la preadolescencia Digámoslo así Así estoy yo Entonces Subiendo cosas Claro Claro Pero ya con otra visión ¿No? Sí Sí De hecho ya como que Diciendo ya no tengo Que me dar Las explicaciones Y puedo usar en sitios Que Pues ante la iglesia Así como Pero una vez un amigo Pues así Fuera Es buena persona Lógicamente Yo sé que Pero que algún día Una Una Bueno Estar lejana Dentro de la iglesia Que a veces Bueno Me invito a bailes Paso Paso Sí Paso La oportunidad Sí Y no Y le dije Por aquí Dice ¿Este va a ser el gancho? Otra vez Dije No Otra vez como que Diciendo Vuelvo a la iglesia Bueno Javier Eres joven Te espera Mucha vida por delante Yo desde aquí Te digo que Hay muchísima vida Después del mormonismo Más intensa Más normal Más natural Muchas cosas Por descubrir Y por compartir Yo te mando Todos los ánimos Del mundo Gracias Para salir adelante Que sepas Que no estás solo Esta comunidad Es muy grande ¿No? Y abierta Aquí vamos a estar Para cuando necesites Entonces Casualmente Yo te sigo aquí En Facebook Y a veces Comunicaciones Que me suenan Tan graciosas Sí Entonces ya Por a mí es natural Comunicar Lo que usted Y otros ex mormones Publican Entonces Aprender de todos Todos claro Hemos tenido Experiencias distintas Vamos Tenemos puntos de vista Distintos Ahora Incluso creencias Y pensamientos Distintos ¿No? Pero Lo que nos caracteriza A todos Es que ya Somos más honestos Más abiertos Y no hay ese miedo Y ese condicionamiento Por la iglesia ¿No? Que nos tenía ahí Encorsetados Para ver ¿Qué decir? Si era apropiado O no Apropiado Bueno Después de que He hecho las terapias Y todo lo que Seguiré contando En mi canal Y habiendo pasado Ya todas las Etapas del duelo Ahora me tomo Esto a mofa Bueno Parte ¿No? Hay muchas cosas Que me las tomo a mofa Porque no se merecen Tampoco Ahí Mucha seriedad Y hay cosas Que sí Experiencias de la gente Que sí me lo tomo Con total seriedad Porque Son las secuelas ¿No? Que ha dejado En la iglesia Que de lo bueno o malo A nosotros No nos ha dejado muy mal Pero hay gente Que realmente Les ha arruinado En mucho sentido Sí Por ejemplo Sí Ejemplo Cuando yo estuve Secretario de Barrio O sea Yo lo digo esto Con el partido de humor Y porque realmente No me gusta contar las cosas Como Ay que todo triste No O sea No todas las historias Son iguales Exacto Entonces bueno Tú lo dices así Entonces Entonces de hecho Yo cuando fui secretario De barrio Fue un llamamiento De responsabilidad terrible Digamos que para mí Fue otro detonante Porque me enteraba Hay unas cosas Y yo como Y yo como Incluso Una vez estoy en un consejo Disciplinar Y tenía que anotar todo Yo decía Por qué estoy acá Qué terrible Sí Te llegas a enterar De tantas cosas ¿No? Sagrado Es secreto Sagrado Dios Bueno Javier Me ha encantado Y sé que A los espectadores También les va A aportar ¿No? Tu historia Porque Todos los que se animan A contar ¿No? Su experiencia en la iglesia Es un acto de valentía Es un acto de valentía Que hace que no se sientan solos Y ayuda de cierta manera ¿No? A la comunidad Y por eso te tengo que agradecer Un montón Y aquí Repito lo dicho Estamos para lo que necesites Y ya nos estamos viendo ¿Listo? Sí Bueno Quiero Por decir en el canal De ustedes Porque Bueno Quería con la historia Que Es un poco Diferente Un poco particular A diferencia Quizás de muchos Porque en mi caso Pues yo soy de Zenín Digamos lo que Salí de ahí Fue como Fue lento Mi cosa Hasta que Bueno Hasta que ya Es toda una vida dentro Toda una vida Sí, sí Y recién llevas Poquito tiempo inactivo Dices ¿No? Sí Eso es poco Después de los Treinta y Que has estado dentro ¿No? Entonces Es un nuevo mundo Por ver Y todo Te entiendo Te entiendo Bastante Sí Entonces Pero bueno De todas maneras Si están dentro A la iglesia De niños Tienen dudas Pero simplemente Si ven que no les parecen Las cosas Pero simplemente Digan Que lo digan Claro Que lo digan Y que lo digan No va a pasar nada ¿No? No va a pasar nada O sea No, no Es que no va a pasar nada Es cuando te decían Cuando me decían de niño Claro Sí, sí No Y hay gente que A veces O sea Pasa ¿No? Que tu familia Corta contigo Acaba mal La historia Realmente O sea La iglesia Puede suponer divorcios Puede suponer No hablarte nunca más Con tus padres O con tus hijos Separaciones O sea Puede tener secuelas Súper Graves Digamos ¿No? Sí De igual manera Pues Pienso que Pues Que se arriesguen De igual manera Yo sé que Quizás muchos Aunque Me he enterado De algunos Que han estado conmigo Que se hicieron Conmigo dentro de la iglesia Unos años atrás Muchos estaban Menos activos La mayoría Están menos activos De hecho Solamente creo que De esos regresó Uno nada más A la iglesia Pero bueno Son circunstancias diferentes Desde mi tiempo La mayoría Inactivaron La mayoría Sí Es que todo cae Por su propio peso Nada ya Por el resto Casi o temprano Exacto Sí No y también No frustrarse ¿No? Porque hay gente Depende del nivel De adoctrinamiento Y de sumisión A veces Ni adoctrinamiento Uno puede estar dentro Sin estar convencido Pero que también Tienen intereses Es que Todo Claro Cada vida Es un mundo ¿No? Uno puede estar en la iglesia Por muchos motivos Y no frustrarse Porque bueno Uno ya comparte Su historia Y todo Y los demás Se quedarán ahí Por siempre ¿No? Entonces Ya está O sea Eso ya no nos compete Digamos ¿No? Es verdad Sí Es verdad Vas a recibir críticas Eso ya lo tienes que saber De antemano ¿No? Qué pena Ay qué pena Cuánta tristeza Me da Que este hermano Bla 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 Eso Siempre En todos los Y ya hay Tónica General O sea Que tampoco Te sorprendas Que Como ese disco Hay un disco Que me gusta De Don Omar Y Tengo Calderón Que dicen Que digan Que soy un bandolero ¿Dónde voy? Y la iglesia Por estar donde estoy Entonces Hay una parte Que dice A mí Ya no me duele Entonces Diríamos Que a mí Tampoco Ya no me duele Que me critiquen Entonces O sea No No busco Como Convencerles De que Yo mismo Me convencí De que algo No andaba bien Exacto Muy bien Me parece Una posición Muy respetable La verdad Yo creo que Bueno Ahorita me pongo Casco Ahorita me pongo El casco Pinchale Cuánto Y va a la siguiente Muy bien Bueno Javier Entonces Yo creo que Vamos Ya nos has contado Lo más significativo Alguna vez Sí que Estamos Hablando de temas En específico Que escogemos temas Con los que ya Hemos hablado Y hacemos así Una especie De tertulia ¿No? También lo he dejado De lado Por esto último Que ha pasado Pero lo pienso Retomar Y me gustaría Contar contigo Para otras Oportunidades Para hablar Así de temas Específicos Si te apetece Pues aquí estamos Te invito ¿Ok? Sí como dije En la llena de España Ahora Eso Genial Bueno pues nada Entonces Esto no es Un adiós Sino un Hasta pronto Y nos estamos viendo Javier Muchísimas gracias Por haber colaborado Igual mañana Por usted Gracias por Haberme Bueno Haber escuchado Historia particular Bueno sí Particular Sí Entonces Un gusto Conocerlo a usted Por aquí Por este medio Y espero que La otra Estadulia Pueda participar Eso Y seguir comentando Activamente En su canal De Facebook Bueno En Facebook En los espacios Sí, sí, sí Que hay Facebook TikTok Bueno yo ya Me abierto de todo Yo también ya tengo Snapchat Genial Así Reggaetonera Y como Para un hermano Esos seis mundos Nada Pues nada Me vale Genial Muy bien Bueno Javier Te dejo descansar Te dejo descansar Que me imagino Que para ti Es tarde Y yo también Ya me toca el día Que son las siete y media De la mañana Por estos lados Son las doce y treinta Media noche Media noche Sí, 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 sí O sea Yo me siento el día Y tú A descansar Muy bien Javier Hasta la próxima Entonces Nos vemos Hasta la próxima Chao, chao Chao, chao Chao Chao